Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Sherlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Sherlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta The Sherlingo Project en Facebook donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Número 401 Esperar Espera para mí Espera para mí Wait for me Esperar Wait 402 Serve Servir Serve meat with potatoes Serve carne con papas Sirve carne con papas Serve meat with potatoes Serve Servir Serve Market Mercado Mercado I love going to the market on Saturdays. Me gusta ir al mercado los sábados. I love going to the market on Saturdays. Mercado Market Die Morir I don't want to die. No quiero morir. I don't want to die. Morir Die Die Send Enviar Send me a letter. Enviame una carta. Send me a letter. Enviar Send Expect Esperar I expect twenty people to arrive. Espero que lleguen veinte personas. I expect twenty people to arrive. Esperar Expect Home Hogar Home is where the heart is. Hogar es donde el corazón está. Home Home is where the heart is. Hogar Home Sense Sentido My favorite sense is touch. Mi sentido favorito es tocar. My favorite sense is touch. Sentido Sense Build Construir It is hard to build a business. Es duro construir una empresa. It is hard to build a business. Construir Build Number four hundred ten Stay Quedar If I am sick, I stay home from work. Si estoy enfermo, me quedo en casa. If I am sick, I stay home from work. Quedar Stay Stay Save Stay IX